Listo, vamos a ver el teaser que se liberó de Mockingjay parte 1. Y bueno. ¿No tiene tifón? No, no. Miren esto, es una hd. Está chévere. ¿No tiene tifón? No. No. No unido. No. No unido. No unido. No unido. Listo. Ay. No unido. Dios mío Dios mío ¿Estás aquí para luchar con nosotros? Estoy Voy Dios mío ¡Qué difícil! ¡Oh! Solo un minuto ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Nadie?